El director regional de turismo Eduardo Gómez precisó en que la comuna de Puerto Montt tiene registrado un 58% de ocupación hotelera y de visitantes en lo que va de este verano 2017 donde se espera que las cifras aumenten tomando como referencia que ya se está realizando poco a poco el recambio de visitantes. Ya ha ocurrido el recambio de visitantes y nosotros esperamos que a partir de este mes de febrero y en adelante la actividad tenga un repunte importante porque se ha visto más gente en las calles, se ha visto más gente visitando nuestros atractivos y no solo nacionales sino que también de otros países, mucho argentino, bastante brasilero y sobre todo también de larga distancia como Europa y Estados Unidos. Así que esperamos que sea un buen cierre de temporada y que lleguemos a las proyecciones que habíamos señalado de un millón de visitantes en nuestra región durante esta temporada. La autoridad añadió que los atractivos turísticos de la región de los lagos como lo es el lago Todos los Santos o los Altos del Petrohue ya han registrado cifras superiores al 70% de ocupación hotelera y de visitantes. Nuestros saltos del Petrohue, Laguna Verde, Volcano Sornos están copados a niveles importantes de modo que también hay un llamado a que después de recorrer esos lugares puedan visitar otros sectores de la cuenca del lago Llanquihue, ¿verdad? Cascadas, Puerto Octavio, Frutillar, de modo de dar mejor flujo a nuestros visitantes, una mejor experiencia. Este destino es un destino consolidado y ha tenido una buena visita durante esta temporada también. El director regional precisó en que en las calles ya se ha visto un recambio de turistas europeos a argentinos. Además dijo que aún faltan cruceros por llegar a Puerto Montt, estos que traerán una mayor cantidad de visitantes.